La pareja retarda un poco, el ejemplar Lord Rafael queda en el último lugar Rápidamente, que bárbaro, a tomar el primer puesto, a perseguirlo Carl Ronin por dentro, se le coloca al costado en el segundo Hacia el tercer lugar Don Martín, en el cuarto Ray Cris, en el quinto Mr. Davis Luego Rocolero dejando Nottingham en el penúltimo lugar Y dejando en el último puesto el caballo Lord Rafael Que bárbaro, comisar Rodríguez tomó ventaja de uno, de dos, de tres, de cuatro cuerpos en la punta En el segundo Carl Ronin, en el tercero Don Martín Ray Cris viene para el cuarto, Nottingham en el quinto, en el sexto Rocolero penúltimo Mr. Davis Permanece Lord Rafael en el último lugar Amplía su ventaja con cinco, con seis, con siete cuerpos en la punta El caballo que bárbaro adelante, siempre con Carl Ronin en el segundo En el tercero Don Martín, ataca Nottingham para el cuarto cuando giran la última curva Entran en la recta final, con el caballo que bárbaro crecido en la delantera Carl Ronin en el segundo, ataca para el tercero Nottingham Pero cuando restan 200 metros, el caballo que bárbaro trae ventaja Y va rumbo a la meta, de punta a punta con Isael Rodríguez Ventura Les ganó que bárbaro el número diez En el segundo Carl Ronin Tercero Nottingham, cuarto Ray Cris, quinto Rocolero, sexto Don Martín Séptimo Lord Rafael, octavo y último para Mr. Davis el número cinco La victoria para que bárbaro el número diez